Yo entiendo el trabajo de todos, trato de no meterme en cosas que no tienen que ver con el fútbol, ya no soy más futbolista Jorge, pero también tengo que ser consciente que tengo tres hijos y que tampoco está bueno que la gente esté viendo cosas que no son verdades. Yo no sé quién es esta señorita, no la molesté nunca y no tengo ni idea, te dije que tenés mi teléfono a disposición, que si es verdad que, como dicen que tienen mensaje y regalo, que te los muestres y bueno, vos hacés tu trabajo mejor que nadie y sabrás si es verdad lo que te digo. Te lo digo con todo el respeto del mundo porque entiéndanme que yo tengo hijos, que yo hoy me levanto y me encuentro con un mensaje de mi hija y nadie se pone a pensar en eso. Es decir, yo no tengo nada que ver con este tema, no tengo nada que decir de la señorita que se está nombrando o que nombran porque no sé quién es, no la conozco.